Kuka, 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 Mami chula, no estoy en cotorra, estoy en Kuka, 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 Mami chula, no estoy en cotorra, estoy en Kuka, 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 Mami chula, no estoy en cotorra, estoy en Kuka, Kuka, Kuka. Buenos días muchachos y muchachas. Kukareutos, un solitario number one, solo es kart legendaria. ¿Podrá Kuka Loca Rap? ¿Pensé? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.